¿Qué es una carta astral? ¿Cómo llegar a ella? ¿Cómo es el conocimiento que se adquiere como un idioma de dicho yo que es? Donde se ubiquen los signos en el momento de nosotros nacer va a depender específicamente de dos cosas. La hora de nacimiento y segundo, las coordenadas donde usted nació. Realmente usted no nació en esa ciudad. Usted nació fue en unas coordenadas. Para mí no hay absolutamente nada negativo en una carta. Lo que hay es una actitud no correcta con el suceso que vamos a vivir. Y por lo tanto, hay preguntas. Sería bueno llevar unas preguntas concretas.